hola bellezas, hoy los saludo desde el set de grabación, les muestro un poco de poquiones aquí esto es donde descanso cuando no estoy grabando, lo que suena es la planta bueno, esa es la planta, esa que más, que más, estoy en una finca por su ocho, muy bonita quizás de algún traqueto de verdad, porque es muy ausente esta me acabo de colgar con él me hacía mucha falta bueno, para los que no saben para el reality para el reality de RCN soldados 1.0 para los que ya han visto algo, para los que no sabían más en el sitio están llamadas muy limitadas y es muy poquito de lo que pueden hablar es muy poquito realmente lo que pueden hablar pero lo escuché muchísimo mejor más motivado más motivado más porque la vez que hemos hablado es muy importante sus familias todas estamos aquí afuera y ellos están cerrados, casi encarcelados no porque todos fueron bajo su propiedad pero no 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 o no 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 la Y ando por Netflix. Ay, no me he dejado la vuelta. Bueno, vean. Acuérdense de esta frase. Pórtate mal en la vida, deja, para que te vaya bien. Miren, miren, miren lo que veo. Frase célebre de las diablas. Y bueno, la temporada que se finca. Ay, Dios mío. No les voy a contar nada porque los voy a dejar así intrigados. Los quiero, aunque ustedes no me quieran. Les mando muchas bendiciones que... Tengan una noche maravillosa. Yo... Gracias.